Continuamos reconociendo y celebrando a los hispanos locales que están creando un impacto positivo en nuestra comunidad. Hoy nuestra reportera Esmeralda Zamora visitó el Acuario Estatal de Texas, donde habló con una joven mexicana quien ha logrado cumplir sus sueños como bióloga marina. Fátima Salinas es de Piedras Negras, Coahuila. Ella me dice que su amor por la vida marina comenzó de niña cuando empezó a ver películas y leer artículos sobre el océano. La educación tiene que venir de primaria para que el niño sepa o para que los jóvenes vean lo importante que es cuidar el ecosistema y qué atrae eso, qué es reciclar, qué es cuidar el ecosistema, qué no es tirar basura, qué puedes hacer. Salinas me explicó que crecer hablando español no fue fácil, pero sabía que para lograr sus sueños tenía que aprender inglés, estudiar mucho y investigar todo lo que pudiera. No conocía a muchos biólogos marinos hispanos, entonces yo quería hacer la inspiración, hacer la diferencia de un día yo voy a hacer ese biólogo marino que puede hablar y comunicar con comunidades hispanohablantes. Ella compartió conmigo una experiencia que tuvo cuando un grupo de estudiantes de segunda lengua inglés fueron a visitar el acuario para escucharla hablar de su trabajo. Y cuando explicó su historia sintió mucha alegría al ver cómo se les iluminaban los ojos, mientras sus corazones se llenaban de esperanza de hacer realidad algún día sus sueños como ella. La diferencia que yo quiero hacer es poder ayudar a los animales, pero más que nada quiero inspirar a otras gentes para que sigan luchando con su sueño. Esmeralda Zamora, reportando para Telemundo Corpus Christi. Gracias. 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 Gracias.